Durante una semana, unos 140 estudiantes participaron de los cursos de verano en la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón. Las clases fueron impartidas por profesores de la misma institución, al igual que invitados especiales de países como los Estados Unidos, Colombia y Alemania. Precisamente todo lo aprendido fue mostrado en un concierto que se llevó a cabo en el auditorio de la escuela. La Escuela de Música El talento de estos niños y jóvenes fue demostrado, quienes aspiran a ser grandes músicos. El talento de estos niños y jóvenes fue demostrado, quienes aspiran a ser grandes músicos. Estos cursos van dirigidos hacia quienes están estudiando en niveles elementales, recibiendo talleres de canto, flauta, dulce, expresión corporal y otros. De esta manera culminaron los estudiantes sus clases de verano. La Escuela de Música La Escuela de Música La Escuela de Música